ni personal civil. ¿Cuántos disparos fueron? Cuatro disparos. ¿Y uno apuntando directamente hacia tu compañero? ¿Hacia qué parte del cuerpo? ¿Alto o la parte baja? Y sé que en el forcejeo salió hacia la parte alta porque si no hoy estaríamos lamentando a mi compañero, no sé, estaría herido o estaríamos hablando de otra cosa. ¿Vos lograste mover a tu compañero o mover el arma para que dispare hacia otro lugar? No, yo lo logré en el forcejeo forcejeamos y el disparo salió para arriba donde yo forcejeaba con la persona que estaba disparando. ¿Era una sola persona con la que ustedes estaban en el lugar? Habían ambas, tres partes de una parte y dos de la otra. ¿Y había gente también? ¿O sea, este disparo podría haber herido a un policía o algún transeúnte? Sí, gente como siempre. La gente se junta, ve a algo y quedarse. La gente va y se reúne a ir a mirar y bueno, no sabe qué puede... Corre peligroso hasta la vida de ellos. Y esto muestra lo peligroso que es ser policía hoy en día. Y sí, es lo que corremos nosotros. Por eso yo estoy orgulloso de... Mi familia está orgullosa de mí. Soy padre de dos hijos, un hijo de corazón, bueno. Después me di cuenta que podía haber... Pasado algo más grave. Algo más grave hacia mi persona. Claro, a vos también te podré haber pasado. ¿Hubo detenidos ese día? Sí, las personas que intervinieron en el hecho que quedaron todas detenidas. ¿Cuántas eran? Aparentemente cuatro detenidos. Y después, bueno, hay dos personas que tuvieron audiencia de control de detención y bueno, después nosotros no nos enteramos más nada porque en ese momento ni nos preocupábamos. Podíamos irnos a nuestra casa y estar tranquilos nada más. ¿Tenían las armas también en ese momento? Sí, intervino un personal de criminalística, se hicieron todas las pericias, las diligencias correspondientes, después se cuestaron las armas. Y bueno, quedó toda disposición de la justicia. ¿Y bueno, qué piensan de que a las pocas horas, al otro día, estas personas quedaron en libertad? Y ese es un tema que no nos compete a nosotros. Nosotros nos quedamos tranquilos con mi compañero de haber hecho bien en nuestro trabajo porque no hubo ninguna persona presionada, nada, así que nosotros cesamos, hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora la justicia sabrá lo que ellos tienen que hacer. ¿Eran mayores de edad, menores? Mayor de edad creo que eran, no tengo conocimiento mucho, pero sí, mayor de edad. ¿Te había pasado alguna vez que te disparen? ¿Cuántos años en la policía? Y 13 años.